¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! ¡Somos Warrior Spanish! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Para de gamer a gamer! Y como vemos estamos en Resident Evil 3 No me acuerdo ni que capítulo es ¿Ahora mismo? Capítulo no sé qué Capítulo no sé qué Pero ocasión ahora mismo Esto es muy poco serio Y vamos a seguir camino Recordáis que estamos en esta cabaña donde acabamos de guardar Ahí estaba el cementerio, salía Torpotazo, ¿no? Y aquí tenemos una chimenea En la cual utilizamos el mechero Porque hay maerita Y eso quema Eso quema y hay algo ahí Fricción, las moléculas de calor se... Bueno, esas cosas Exactamente Y queda ahí un huequito Ya no necesita este mechero Alcalá no mechero Y si quiere fumar, ¿qué? Fumo, teo, eh Le pide fuego a un zombie, eh Ya, tienes todo, tienes ahí un cigarrito Y con esto Termino... ¡Que la fue la gorda! ¡Jajaja! 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 Y con esto ya terminamos Y al carajo también la palanca Y nos arrastramos por el hueco Da más miedo eso, eh Yo Camber Camber llamando Camber Para variar Me siento Camber Da igual, venga ¡Eh! ¡Granada! ¡Uh! ¡Uh! Tenemos un montón de granada, ¿no? ¡Jude! Tenemos un montón de granada Y la nota también tiene una... Tiene una nota ahí Aquí hay una llave Llave del parque Esta base, la llave del fondo del finaderto Eh... dos documentos Un documento... Hemos empezado a y media ¿Vale? A grabar El fact de Cuarte General Atención El proyecto de Raccoon City Ha sido abandonado Nuestra maniobra política en el Senado Para retrasar sus planes Es ahora futil Todos los supervisores Deben desalojar inmediatamente El ejército de Estados Unidos Va a ejecutar su plan Mañana por la mañana Se ha decidido Que la ciudad será destruida Al rayar el día Se va al carajo La historia Joder Se va al carajo Que nos matan Nos revientan Ah, sí, vamos, pero... Informe del supervisor Un supervisor La capacidad de resistencia De los conejillos de India Contaminados es realmente increíble Incluso cuando se les dispara Un órgano vital A veces llegan a sobrevivir Varios días Sin cuidarse la herida Sin embargo Tras una prolongada posición al virus El nivel de inteligencia De los conejillos de India Disminuye Al nivel El de un insecto Aunque revivir los muertos Parezca muy asqueroso El virus aún puede ser de utilidad Si proyectamos el virus A nuestros POU Y los liberamos POU ¿Serán armas de destrucción biológica o algo de eso? ¿Será una bomba esta nuclear? Sí Volverán a su unidad Y se convertirán en zombies Este plan resultará beneficioso En un futuro En ciertas zonas El virus parece haber causado Mutaciones de animales y plantas Según quizás sea difícil Pero puede ser una buena muestra Para el desarrollo de las bioarmas Joder Eh... Qué potas Se está formando Increíble He oído que existe un caimán gigante Increíble Pero solo encontrado una criatura gigante bajo el suelo Hostia Pues eso era lo que Lo que se movía en las cantarillas En la... ¿Sabes lo que te digo? No, pero... Es que tiene toda quinta, ¿no? El caimán está hablando de un personaje que ya conoceremos Si jugamos Resident Evil 2 Si lo grabamos para los canales ya lo verán Vale, vale Vale Y están hablando de otra criatura gigante bajo el suelo Y ya está ahí con mantitas Tomando un colacado Imposible Para él tomarse un día de vacaciones es como... Como... Yo que sé Voy a quitar el punto de lo de este de aquí Que mucha gente me lo dice muchas veces en los videos Se ha configurado el panel automático Conferrado el panel automático Bueno, me voy A ver el carajo ¡Eh! 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 La... Osea que ya se ha terminado la misión y ya prácticamente que... Hasta luego Lucas Hijo de la gran puta Nuestros empleadores querían la analisis detallada de los seres zombies que fueron creados a través de la infección por el T-Virus ¿Estás diciendo que han dedicado a una unidad militar para ser butchered por sus creaciones? No exactamente Aunque las condiciones que se encuentran en esta operación eran extremas Era un desesperado... Osea que todo era un montaje para ver... Hasta a donde llegaban sus armas biológicas Y salio mal Que sonruyo de puta que yo soy... Otro mutante Te he entendido totalmente Te he entendido totalmente lo que quería decir Adam Eh... Preparémonos Preparémonos porque viene el siguiente personaje No, eh... Con un papá pequillo ahí Claro, claro Y vamos a guardar con cinta Para que como que sea ya de legal del todo, ¿no? Seis cintas, ¿no? No No De poca, ¿no? Tú tenías... Claro, como no ¿Qué haces? Quitándome cintas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo? ¡Que te peso la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ya te reviento! Se lo tomo a todo a pecho ahí Mmm... Bien... Vale... Uff... La granada... Lanza granada... La revólver la vamos a dejar para... Nemesis Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, porque eso revienta en tela... Pero en tela, ¿no? Ya habéis visto en... En... En Play... En Play anteriores, me parece a mí No sé... Eh... Sí... Por ahí, por ahí... Sí, 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 sí Cuando estaba el colega... Cuando... Revienta... Revienta el helicóptero Descarriló el... El tren Vamos por aquí Y... Esto es lo que hay? Recarga el escopeta que te he visto cuando... Con dos Con dos Madre mía, lo que se va a liar La pregunta es... ¿Cómo va la... Mejora de escopeta? Sí Es que... Es que... Ya está... Ya, 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 ya... Hay que ponerse algo serio Tienes que poner ya duro, eh? Porque... Entonces no... No debería haber... Recargado tanto... Que tenga que venir... O va a venir con cara de... Buenos amigos ahí... Hola... No... 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 16... Nada más... Teníamos unas cartuchas de escopeta mejoras ahora... Ahí está... Cojones... ¿Qué haces? Yo sé... Me ha asuchado, cojones... Se lia el juego... Me ha asuchado... No sé cómo... Pero se calienta el coco el mismo... No nada... Vamos a ver cómo... Cómo sorteamos esta parte porque... Vamos a ver... Del tirón... Del tirón... Del tirón... Del tirón... Del tirón... Del tirón... Atar el pecho... Hola... Me llamo Manuela... Me llamo Manolo... Venga... Venga... Vamos... Esta parte del juego... Siempre ha sido un trauma... Lo mío... Que chico... Lo decía yo... Es... El pene gigante... Es que tiene hasta grande... Si te das cuenta... Bueno... Ahora sí se ha presentado él... Se ha presentado a sí mismo como... Pene gigante... Dios... Que por qué te has cagado... Nada... Porque te has correlado ahí... No... No... Tienes botiquín... ¿Qué falta? Eh... Botiquín... Botiquín... Dios... Botiquín... Vale... A ver si hay aquí algo... Dame un carado de goma... Dame un carado de goma... No... Me voy... Me voy... Me voy... Uff... No sé cómo afrontar este... Este combate... No me voy... No me voy... Pille... Que pille... Te he dado un par... Me han tenido pedazos... No sé dónde está... Está atrás... Está mirando para allá... Ahí está... Uff... Dios... Que pille... Está apartada, tío... 3 Se lo has hecho, dame Eso lo ha hecho y le dan dañe ahi la ha dado ahi me ha dado repetición claro repetición de la jugada pero esta vez con botiquines con botiquines por favor pero hemos olvidado ese detalle yo pero que se nos ha pasado del tiro que estábamos queriendo queriendo matarlo ya las ganas de comer las ganas de comer las ganas de comer las ganas de comer he cogido los tres fotiquines ya este personaje yo creo que se lo merece no puede cargar munición normal y especial juntas y no las puede intercambiar con tu puta madre guillo especialitos son cojones más te da cojones un ratito para cargarme el bicho ese ya ve cojones el bicho tiene margen aquí pongo aquí el quiz 6 del tirón porque es que vino un botazo cada vez que quito la imagen y ya estamos aquí vamos a intentar esta vez vámonos estás de acuerdo? si vámonos que vámonos no y yo pero si es que intento esquivarle esa primera y no puedo a ver si puede esquivar no podrás solamente no puede esquivar tío si verdad ah que los tengo perfecto lanzagranadas pero que se equipan las 39 granadas venga ven de una tío tío ahí va a aparecer me voy me voy de ahí tío casi tío casi cabrón no está nada ahí le he pegado ahí le he pegado venga vamos a empezar ya con el primer botiquí ahí lo he pillado ahí se le ha ido el coco un poquito al colega aquí no era me equivocamos jajaja tío ha pillado eh ha pillado tela ha pillado he sido pillado uff que buena se ha comido unos 4 o 5 ha pillado fuerte no sé cómo está vivo todavía joder que está frito esta es la zona esta es la zona creo yo no puedo uff no puedo uff uff no lo estás mareando ahí no sé de dónde salga el que salga el que salga ese lado león me parece a mí ha tenido que ser pupita al menos una huertecita por aquí por ese si cuidado ahí va a pillar ahí va a pillar yo también voy a pillar un poco pero él va a pillar eso es yo voy a pillar un poquito pero él va a pillar se ha visto claro que iba a pillar igualmente me voy a meter un botiquín aunque no aunque estén cuidado de ese me da igual me puedo permitir hasta meterme un botiquín por qué por qué botas 14 balas de uff era un enemigo duro si estabas obligado a utilizarlo en caso de estreno totalmente voy para arriba pero ahora vamos a ver en el final del juego como ha acabado voy para abajo puede que no terminemos el juego por culpa de las balas voy para abajo he dicho voy para arriba y voy para abajo con la bombona con la bombona con la bombona que cabro con la bombona malolo que bueno con tus riñones con tus riñones no vamos a ir a una pistola de momento no vea como revienta la cabeza eh a los zombies y hace un escúchame no creía yo que íbamos a salir en este capitulo del no? del parque coño x eh zombies eh zombies eh zombies eh vámonos oleada un pedazo de de un animal no me fio no me fio de esta gente no me fio de nadie no me fio de nadie que de zombie ahí de repente no? me en serio que de en medio ¿y no? si luego de una fiesta Uhh Darden zombi 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 no zombi 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 no se No sabe cual es, no conozco mucho de eso de Dustin La gente no sabe nada Que lo sepa, que lo ponga en el comentario Zomboi, coño, era Zomboi Eso si me suena un poco más Vale, he abierto eso Bueno, pasamos a una zona nueva Si, hay que ponerse serio Si, porque no se sabe lo que hay ahí No se sabe lo que no se sabe Y ahora hay una lección Vamos a ver que lección tomamos Vamos a ver que lección tomamos Vamos a ver que lección tomamos Eh, pero puede ser ¿Sería mi sin guillo? Si, yo Es divertible, guillo Y ahora aquí había dos opciones Uff, es que no me puedo enfrentar Es que no me puedo enfrentar Yo empúgalo O salta, salto ¿no? Me ha dado tiempo de decirte Hola No se si la he cagado No se si iba a venir a por nosotros No se, ha sido por instinto Yo salto Pero bueno, pero decisión tuya es Bueno, está Vamos a ver Vamos a ver como sale Eh, F6 por si caso Perfecto ¿Sube por las caras de mi hermano? Si Otra vez de pared va ¡Pum! Carajo ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? No era el tercero, eh No, esto es Nueva York Esto es... 126 Me ha asustado, cojones No me quiso Es que vio la de ahí ¡Vámonos! Es que estaba muerto, picha Ahí está Pero este no sabía muerto Lo va pidiendo por aquí Uff Uff Esto es lo que nos avisaba la carta Yo sé No tenemos mucho tiempo Tenemos que separar y encontrar un camino de aquí Y hey Cuidado por ese traidor Nicolai Uff Se han puesto ahí Se han puesto ahí Cachondones Sin tocar, eh Cabrones A saco Bueno Yo no me acuerdo de por donde hay que ir No, vamos a ver Empezamos por aquí Hay camino, ¿no? Vale, pues entramos ahí Ya está Es lo que hay Uff Madre mía Era la que salía un potazo en un momento, eh Creo que lo hicimos bien al tirar a Nemesis Al saltar En vez de empujar a Nemesis Manual de seguridad 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 de la planta Puesto... Puesto de estar en la... Puesto que está en la planta Es una... Puesto que está en la planta Es una instalación Con aspectos de fábrica abandonada Los ciudadanos Entrarán a veces Si, pero claro No, es que... Es que ese principio Es que ese principio Es que ese principio Te lia un montón Porque está escrito como el puto culo Joder Lo vemos con una letra de mierda Voy a poner esta pantalla Puesto que... Ahora sí Puesto que esta planta Es una instalación de aspectos De fábrica abandonada Los ciudadanos Entrarán a veces Los ciudadanos Entrarán a veces Si esto ocurriera No dudes en dispararle Si decidan atentirse Arréstalos Y llévalos al laboratorio Como nuevos conejillos de india Se te compensará Joder O sea que Es una... Fábrica abandonada De hambre Si, pero claro Toda esta planta Está controlada por un sistema De prevención de epidemia Cuando... Se detecta Si que... Bueno que yo que... Que es un sitio llego de... Exactamente De cojones Que... Hay cosas malas Y esto Cuesta de agua Venga Empezamos Algo me acuerdo de esto ya ¿Ves? Ya te van saltando cositas A mi también no pero... Pero bueno Yo creo que había más Mira una sala segura Con un... Vámonos Vamos a guardar Había dos tarritos más Eso de agua O algo Vamos a guardar Hemos guardado botiquines Vamos a ir Vamos a hacer eso Eso es otro pulmín Si que los tarritos de agua Hay otro pulmín Totalmente Venga tenemos tres botiquines Y dos plantas rojas O sea tenemos cinco botiquines Guardo el lanzacanada ¿El lanzacanada? ¿El lanzacanada? Si porque no te va a servir ahora No sé Lanzame pa'l calar Vámonos Y... Fíjate tu Es que no se pa' donde ir Hay una puerta Tu vas pa'lante Camino pa'lante Y lo que te salga pa'l... Como si... Carlos había cogido por otro camino Si que por eso he decidido ir por el... Por el otro camino Exacto Vale Buah Que mal rollito me esta dando esto Te lo juro eh Me esta dando como... Medio canguele Eh 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 Otro puzle aquí Se le quiere muestra de agua eh Tengo la muestra de agua Utilizo la muestra de agua Creo que teniamos que venir por aquí ¡Ay el puzle de los cojone del agua! ¡No! Adam te acuerdas de este puzle ¿verdad? Un poco si No te digo... No te voy a promete nada Pero... Ahora lo recuerdo No, si es que te lo vas a acordar ¿Los pillas? Si Vale El A tengo que moverlo Derecha Ese esta bien pa' Pa' atrás Eh... Vamos a poner... Cero No, es que ahí tampoco va A va aquí Si acaso Y tampoco ¿Dónde va? A Shikiyo Joder Ahí va Eso es A B No se si... Fállame o C Ah, es eso Ahí se pasa ya C Ahí no... Ni de coña Ahí tampoco Ahí tampoco Ese sí Eso es Ese Eso es Ese es uno Ya falta la B Vale El puto puzle Adam a los mandos Este es el regalo No, esto se cortará Ya está claro Porque yo no pienso ponerme aquí Tres horas Tres horas Tenga en cuenta... Tío... Es que aquí... Mira... Te voy a contar Aquí tiene que haber por cojones En esta fila de aquí Tiene que haber dos largas Por cojones Porque tiene que hacer esta forma Y aquí igual Pero es que... Cuando las coincido Después no coincide el resto Es la mierda Ya ¿Sabes? Ya, ya, ya Es verdad, tío Joder Vale Inquierda Para ahí Ahí tenemos Ya la última La última Ya sabemos que aquí no puede haber Eh... Larga Ese... No No, tío Dada... No, dada derecha 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 Otra vez Creo Y derecha No, el que te sale de esa larga Me caga con mi puta madre Tira Y claro Vamos a... Dime que hay Y la C Tira de la C Tengo que ir a la izquierda Tira otra vez Y te falta aquí una en el centro Es que lo ves, piche Una en el centro Y otra aquí Aquí y aquí, ¿no? Esa es Esa es Esa es Verifico? Verifica ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Pollita mía! ¡Eh! Se ha abierto una puerta, eh Hemos abierto algo Pues bueno, chavales Eh... Bueno, voy a ir Para la sala segura Y ya ahí dejamos el rollo Eh... Hemos vuelto a... Hemos derrotado al gusano El capitulo importante Hemos derrotado al gusano Y ya nada más que nos queda La fábrica La fábrica Que ahí estamos ahí Y la fábrica y vámonos Que ya hemos hecho la prueba esta de agua Claro El puzzle Sus muertos La ha hecho Adam, piche Menos más Adam Que... Que visión ha tenido ahí Adam En el vámonos He visto ahí esa línea Digo yo Esta es la... Esta es la... Esta es el sitio No hay otra No había manera de encajarlo Pero al final lo hemos conseguido Oye... Seguimos llevando las balas estas de mejora de escopeta A mi me gusta O las vamos a tener que... Es que... Si las quieres guardar para botazo después Nemesis Por lo que venga Pues... No, venga tío Nemesis Pues nada chavales Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis votad Suscribíos Despídate el vídeo Si... Exactamente Pues... Bueno chavales Si os ha gustado ya sabéis Podéis dar like Suscribíos Comentad favoritos Y bueno En la descripción estará todos los tuites de... De los canales nuestros Y... Y nada más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué putazo!